Un vehículo se volcó en la intersección de Avenida 21 de Mayo con Bellavista durante la madrugada de este domingo. Al lugar llegó la unidad de rescate de la primera compañía de bomberos y personal del SAMU, ya que en el lugar se encontraba una persona que era pasajero del automóvil. Habrían cinco ocupantes en el interior. Al llegar al lugar solamente había una persona que se encontraba en el exterior del Jeep sin haber ocupantes en el interior. El personal de la unidad de rescate solamente trabajó en la revisión de seguridad y prestó la primera asistencia a la persona lesionada. Este único pasajero que fue encontrado en el lugar del accidente fue trasladado al hospital clínico. De los otros cinco ocupantes, que al parecer viajaban en el vehículo, no se supo nada.